Al menos 27 policías murieron y otros 40 resultaron heridos tras un atentado hacia un convoy de cadetes en un barrio al oeste de Kabul. El jefe de policía de la capital afgana dijo que se trata de ataques suicidas que alcanzaron un autobús. Los talibanes reivindicaron el atentado mediante un comunicado en el que hablan de un ataque de martirio. El autobús transportaba a reclutas a la Academia de Policía de Wardak, al oeste de la capital. .